Bien, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Vamos a empezar nuestra clase el día... ¡Buen día, profesor! ¿Cómo estás, mi hija? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días. Muy bien. Ahora sí, ya le están entrando cada vez más. Y para poder empezar entonces nuestra clase de hoy. Bien. Y como les decía, hoy tendremos también nuestra orientación para lo que es el Open School. Bueno, la Feria de Talentos que tiene el colegio. Y obviamente... Ah, no, no, verdad. Me he tocado solamente con el quinto y cuarto de primaria. Ah, con el sexto no. Bueno. Bueno. Ya, ya se verá esto. Listo. A ver. Vamos a ir abriendo el... El... Padmos para poder ir revisando, a ver cómo van con esa... Con la tarea anterior, los que faltaban de mí y todo ello. Eh... Del pasado, sí. ¿Correcto? Ah, bien. Eh... De todas maneras, voy a ir compartiendo, voy a ir haciendo... Para hacer un pequeño repaso. Y de paso, por ahí, esperando que... A ver, práctica de pasado simple. ¿Qué decía? Que tenemos que hacer una oración en pasado simple, en afirmativo, traducción, interrogativo y negativo. ¿Correcto? ¿Correcto? Muy bien. We went to the movies... Correcto. Ajá. Gospi... Eh... Así está con nosotros, no. He utilizado el dit, sí. Pero el verbo vuelve en su forma normal, en interrogativo. Did we go. ¿Correcto? Negativo. We did not go. Correcto. Este de aquí nada más corrige, por favor, Gospi. ¿Ya? Ya lo trato de corregir. Corregir, por favor. Ya. Muy bien. Seguimos, Jairo. A ver, Jairo. Está bien. A ver cómo lo tengo yo en mí. En... Jairo, ¿qué hay? Está bien hecho lo siguiente. Dice... I studied a lot before yesterday. Yo estudié mucho antes de ayer. ¿Correcto? El verbo en pasado es studied. Estudié. ¿Correcto? ¿Did you study a lot? A lot before yesterday. Bueno, mucha gente dice, ¿no? Sobre todo en las... En las preguntas. Cuando hay una pregunta por I, yo. Le cambian por tú. Porque dicen que normalmente no se puede preguntar a uno mismo. Tienes que preguntarle a la otra persona. En este caso, ¿no? Es este... ¿Tú estudiaste mucho antes de ayer? Sería, bueno, una pregunta, ¿no? Porque en todo caso, siguiendo la red gramatical con el I, sería, ¿no? Yo estudié mucho antes de ayer. Pero bueno, gramaticalmente está bien. Negativo. I did not study a lot before yesterday. ¿Qué quiere decir? Que study volvió a su forma normal. Como verbo, porque está el auxiliar did. ¿Correcto? Study, study, que es el pasado. I did not study a lot before yesterday. Yo no estudié mucho antes de ayer. Muy bien, Pairu. ¿Tu participación? Si hay alguna duda, me dice. ¿Ya? No, profesor, todavía. ¿Todo bien? Me parece perfecto. Muy bien. Listo. Seguimos. ¿A quién me toca ahora? Lucero. A ver. Ruth Lucero. Lucero, ¿qué ha hecho? A ver, please. I bought this car in January. Yo compré este auto en enero. Muy bien. I bought. No hay auxiliar. Tiene que ser acá did, Lucero. Pero, I bought, que es verbo comprar en pasado, ¿no? Compró. En presente sería buy. B-U-Y. Did I buy this car in January? Y negativo sería, I did not buy this car in January. ¿Ok? Corrige eso, por favor, Lucero. Bien. Seguimos. Daini. 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 Daini no ha hecho nada. ¿Quieren? No, creo que es un querido. Dice, he worked here in his garden, yes. Él trabajó en su jardín ayer. Muy bien. ¿Hace ahí correcto? ¿No? El verbo normal es work. En pasado, work it. Correcto. Interrogativo. No hay auxiliar. Y tiene que el verbo estar en presente. Did he work his garden yesterday? Negativo. He didn't work in his garden yesterday. Muy bien. El negativo está correcto. Falta solamente el interrogativo modificado. ¿Ok? O corregir. ¿Quieren? ¿Quieren? Seguimos. Marlo. Marlo Carranza. Marlo no ha hecho nada más. Bueno. Fabio. Fabio es con B. Fabio, ¿qué? I cook it yesterday. Yo cociné ayer. Falta la traducción. Pero bueno, está más que entendido. Did I cook yesterday? Muy bien. Cook it en pasado. Cook presente. ¿Y por qué se le hayan pasado? Porque se los dijeron. Ay, ya. Muy bien. Negativo. I did not cook yesterday. Yo no cociné ayer. Muy bien, Fabio. No sé dónde ha sacado esa oración. Debe ser en internet. Pero lo has hecho yo. Muy bien. Listo. Buena participación de Fabio. Muy bien. A ver. Sebas. ¿Qué dice Sebas? Sebastián. A ver. Sebastián dice. I run very fast. Yo corro muy rápido. Pero si es corro muy rápido, es presente, Sebas. Y estamos en pasado. Tienes que poner el verbo en pasado. I run it very fast. Yo corrí muy rápido. Y en interrogativo sería. Did I run very fast? Te faltaría acá nada más, en todo caso, el did. Negativo. I did not run very fast. Correcto. Acá falta el did. Entonces, en interrogativo. Y acá, en afirmativo, el run, tienes que cambiarlo al pasado. ¿Ok? Ahora. ¿Qué es el profesor? Alguien me dirá. ¿De dónde voy a sacar, profesor? El verbo en pasado. Para las guías que vamos a trabajar el día de hoy, les he compartido dos hojas de verbo. Verbos regulares y verbos irregulares. ¿Correcto? Los que lo tienen, los que lo han visto, han podido ver que son dos hojas parecidas a estas. De acá. Verbos regulares, la más grande y la más pequeña, verbos irregulares. Tienen cuatro columnas. La primera columna está el verbo infinitivo que dice, es un verbo en forma normal. La segunda columna es la que nos interesa ahora, que dice el verbo en pasado. Entonces, vemos el verbo en su forma normal, y al costado está el pasado. La siguiente columna es el pasado participio, pero esa es otra forma gramática que todavía no vamos a usar. Y la cuarta columna es el castellano de ese verbo. ¿Ok? Así que ahí está también la ayuda para usted. ¿Ok? Corrige eso, por favor, Sebastián. Muy bien, gracias. Seguimos, Daira. A ver, Daira se lo ha hecho. ¿Y qué ha hecho Daira? We went to the movies yesterday. Nosotros fuimos al cine el sábado pasado. No es lo mismo que ha hecho Ghostbik, me parece. A ver. A ver, Daira. Tú lo has hecho el día 22. ¿A qué hora es? A las 12 y 34. No, acá está todo, acá está todo muy de casa. Vamos a ver. ¿Qué hora lo ha hecho Ghostbik? ¡Ajá! ¿Y Ghostbik qué hora lo ha hecho y qué día? Ah, mira, de Ghostbik lo ha hecho el día 16, el mismo día. ¿Correcto? A las 9 y 11 con 52 segundos. ¿Qué quiere decir entonces esto, chicos? ¿Qué quiere decir esto, Daira? Profesor, que hemos pensado igual, la 2. Ah, mira, de sí, mire, profesor, hemos pensado igual. No nos hemos copiado, por si acaso, yo no me he copiado en ningún momento. No. He pensado la misma oración. Ah, mira qué bien. De verdad, eso ha pasado, ¿verdad? Este, Daira. Daira, la 1. Daira, la 2. Bueno, como no me responde, a mí no me gustan este tipo de cosas, pero yo pensé que... Profesor, yo te, yo le corregí el interrogativo, mi oración. ¿Quién es, Keren? Ya, orden yo, mi tarea. Ya, un momento. Me estaba preguntando si está Daira, pero pensé que Daira no está. Pero bueno, a mí no me gusta eso de los poques. Es que espero que se disculpen, no solamente conmigo, sino con su compañera también. Porque no está Daira, al contrario, este Gospi se va a sentir contenta porque han cogido su oración. Y no la de los demás, sino la de ellos. Qué bueno, qué bueno. Melody. ¿Qué dice Melody? Melody dice, you worked very hard last week. Tú trabajaste muy duro la semana pasada. Correcto. You worked very hard last week. No. Melody. En inglés no va adelante el signo de interrogación. Solamente va atrás. ¿Ya? Y aquí tiene que ir un auxiliar. Did you, y el verbo en su forma normal. Work. ¿Ok? You didn't work very hard. Solamente falta corregir el interrogativo. ¿Ok? Muy bien. Y hacer el paso de la semana pasada. ¿Ok? Gracias. Pues se aparece, veamos nosotros, la red gramatical. Chicos. ¿Ya? Dorian no ha hecho nada. Y no ha hecho nada toda. Toda la unidad. Alonso, por si acaso, vamos a revisar. Todos igual. A ver, por si acaso. Nadie. Güell. Nataniel. Por si acaso. Ah, nadie se lo ha hecho. A ver. He worked in his garden yesterday. Oh. ¿Quién hizo del jardín también, igualito? Mi profesor, yo lo hice. Ok. A ver, vamos a cerrar. Vamos a ver. Ella lo ha hecho el día 16, mira. ¿A qué horas? A las 6 con 44. ¿Qué quiere decir eso? Que en la tarde. ¿Correcto? Vamos a ver qué era hecho y a qué hora. Listo todo, chicos. No es profesor que se da cuenta. Así. A ver, hay que ver. ¿No? A ver. Sí. Y Keren lo ha hecho. El mismo 16. ¿Pero a qué hora? A las 9 y 3. ¿Eso qué quiere decir, chicos? ¿Qué quiere decir eso, Keren? Keren. Lo hice en la mañana. ¿Cómo? Lo hice en la mañana. Claro que tú lo hiciste en la mañana. ¿Y tu compañera? En la tarde. ¿Y qué más ha hecho? ¿Ha creado su propia oración ahí? No sé. ¿Es igual a la tuya, Keren? Sí. ¿Entonces qué crees que ha hecho tu compañera? Seguro se acopió. Oh, mira. Yo no lo he dicho. A ver, Keren. Ya que corregiste. Pero recuerda, Keren. En interrogativo. Bien. Va al auxiliar. En este caso, did. He. Que es el pronombre. Y el verbo vuelve a su forma normal. El profesor actualiza el palmo. Se le ha corregido eso ya. Es work. Lo puse. A ver. Actualízelo, por favor. Lo borré ese y lo puse otro. A ver, voy a ir. Bueno, yo creo en ustedes. Yo no sé por qué. Pero sí creo. A ver, vamos a ver. Vamos a actuar. En serio. A ver. Yo siempre soy recontraconfiado. ¿Verdad? Si me dicen, sí, ya, ya, yo confío. Sí, ¿verdad? Alonso va a entrar en el plano. Ya, yo te creí, yo te creí. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. ¿Querén dice que ha corregido? Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Ajá. Oh, mira, ve, es cierto. Mira, ve, qué bueno. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Me parece muy bien. Ya. Profesor, yo también ya corregí. Ya, correcto. Muy bien, Queren. Profesor, yo también ya lo corregí. Ya, muy bien. Bueno, también, sí. Bueno, debería disculparse. Por esta situación, ¿no? Ya, un ratito, voy a terminar, ¿ya? Laura. ¿Está? Un ratito. Laura, Sofía, ¿sí ha hecho? A ver. Laura, ¿qué dice? Afirmativo. We went to the movie Saturday. Ah, mira, ve, él no fue, ella no fue, ella no fueron el fin de semana, sino el último sábado. Mira. Ay, ay, ay. ¿Y cuándo lo ha hecho él? Ella lo ha hecho el 19, o sea, después. Mientras que la misma oración, he hecho Queren en el 16, en la mañana, la misma oración hizo su compañera Nataniel en la tarde, y Laura prácticamente la misma oración en dos días después, tres días después. Laura, trata de hacer otra oración, por favor, ¿ya? ¿Me estás escuchando? ¿Ya? Muy bien. Gracias. Johanna. Johanna, ¿qué es lo que está pasando? Johanna, ¿y qué es lo que está pasando? Johanna, ¿y qué es lo que está pasando? A ver. Johanna, no, Johanna no es. Bueno. Gael y Tomás, imagino que no tampoco, ¿no? Uh-huh. 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 Muy bien. Bien. A ver. Entonces, los que están sin calificar. Gospi, creo que ya corrigió, me dijo. Gospi, tú tenías que corregir el interrogativo. No, ya lo corregí. ¿Ya un ratito? ¿Ya un ratito? Gospi, tienes que corregirme ahorita el interrogativo. Por lo tanto, en el interrogativo no lleva not. ¿Ok? Ah, sí. Borres not, por favor. ¿Ya? Ah, ya lo voy a borrar y lo voy a volver a usar. Ah, claro. Muy bien. Ruth Lucero, ¿qué dice Ruth Lucero? A ver, ¿qué dice? A ver, más abajo. Y ya. Ruth, tú tienes que corregir el interrogativo y el negativo. En el negativo, que has hecho acá, hay didn't, correcto, pero este verbo vote es el verbo comprar. Aquí lo has vuelto a poner en pasado. Aquí tiene que ser nuevamente en presente. Y el verbo comprar en presente es bui. B-U-Y. Bui. ¿Ok? Y se pronuncia by. ¿Ok? Y en interrogativo tienes que poner el auxiliar did, hay, y acá cambiarlo. Poner bui también. ¿Correcto? Corrige, por favor. Seba ya corrigió, me ha dicho. A ver. Dice, I ran very fast. Correcto. Yo corro, yo corrí muy rápido, porque es pasado. Interrogación. Did I ran? A ver, a ver. El verbo en su forma normal, Sebas, es rum. Entonces, en interrogativo, como está el auxiliar did, el verbo vuelve a su forma normal. Run. En negativo, I did not run. Cámbialo, por favor. Run. ¿Ok? Seguimos. Por acá. Melody, no sé si habrá corregido. A ver. Ok. Melody. En interrogativo, va el auxiliar did, adelante. Did you, y el verbo en su forma normal. El verbo en su forma normal es work. No work it. Entonces, ¿qué tienes que poner? Poner did, y este work it, cambiarlo por work. ¿Ok? Gracias. Seguimos. Eeeh. Bueno, Daira tiene que ser otro. De todas maneras. Nathaniel también. Y Laura también. Muy bien. Y los demás que tienen que hacer. Muy bien. Listo. Muchas gracias. Bien. Ahora sí, vayan corrigiendo, mientras que yo voy por acá, indicándoles cuál es, lo que es lo que vamos a hacer el día de hoy. ¿Correcto? Muy bien. Hoy estamos 23. Ajá. Chicos, hoy día empezamos ya nuestra octava unidad. ¿Qué es el profesor? Sí, nuestra octava unidad. ¿Correcto? Y hoy día vamos a hacer nuestra práctica del pasado sim. ¿Ok? Les he dado en el Patmos, obviamente, la guía de lo que se va a hacer hoy día acerca del pasado sim. ¿Correcto? Ajá. A ver, voy a compartir mi pantalla y voy a hacer el primero. ¿Ya? Para que ustedes puedan ir conmigo. ¿Ya? Muy bien. A ver, ¿ya están con sus cámaras encendidas? A ver, hola Melody, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Listo? Melody, corrige. Bueno, lo que tienes que hacer, ¿ya? Y hazlo, y hazlo de la semana anterior también. No sé si lo has hecho ya, pero de todas maneras. ¿Ya? Hoy ya tengo que corregir todo. ¿Ya? Bien. A ver, voy a compartir mi pantalla. ¿Ok? Recordemos que estamos en pasados simples. ¿Ok? Bien. Hay una aclaración más. Si estamos pidiendo ayuda a un familiar, y yo creo que sí lo están haciendo, el hermano mayor, la hermana mayor, el papá, la mamá, el tío, la tía, y todo ello. ¿No? Dime, ¿creen? Yo soy la hermana mayor de parte de mi hermano. Uy, entonces a ti le tienen que pedir toda la ayuda. Mira. No, es que sí me pide ayuda. Uy, todas esas clases. ¿Sí? Cobra, cobra. Claro. En serio. Claro. Y ve a emprendedor. En serio. Y cuando sea en la universidad, sea lo mismo, ¿eh? En serio. Sobre todo en los exámenes. Cuando estaba en el examen, ¿no? Un amigo me dice, Ricardo. Dime. Profesor, ya lo corregí. Ricardo. Pásame a las cinco. ¿Cómo? A las cinco, primero. A las cinco. Sí. Ya. Cinco son los dos. Oye, pero el cabo. El conocimiento puede ser. Profesor, silencio, por favor, reunnos. ¿Están en el examen? Si quiere. Pero ya, ya lo tomo. ¿Cuánto sale la cinco? Sale ocho. Ya. ¿Y la operación? Cinco soles más. Oye, depende de ti. Yo seguí haciéndome cosas. ¿Correcto? Chicos. Cada uno debe valerse por sí solo. ¿Correcto? Y yo sí estoy completamente convencido de que el conocimiento cuesta. No cuesta ni un sol, dos soles, cinco soles, lo que sea. No. Esto es esfuerzo. ¿Ok? Por eso a mí me disgustó un poco que se estén copiando. ¿Ok? Que hagan las mismas oraciones. Hay que crear otras más. ¿Ok? Y si tengo dudas. Por favor. Está mi número de teléfono para que puedan escribirme, puedan decirme. Profesor, disculpe, ¿me puedo orientar más o menos? ¿O qué verbo puedo utilizar aquí? Yo no les voy a decir que no. Al contrario. Todas las personas que me conocen aquí y hemos estado en aula desde cuando estábamos en el 2018. Siempre les he dado todas las facilidades. Siempre. Siempre. Ahí están todos los chicos, por si acaso. Y si hay alguna cosa que no entendían, volví a repetirlo. Y si me llamaban después, fuera de clase, no hay ningún problema. Hasta hacía clase de reforzamiento. No hay ningún problema. ¿Por qué? Porque ahí veo las ganas de que tienen de aprender. Las ganas que tienen de poder salir bien en el curso. Porque de eso se trata. De eso se trata. ¿Ok? Y obviamente es mejor, pues, que le pidan ayuda al profesor de turno. Aquí le pidan, tal vez, ayudan a otras personas que pueden confundir las situaciones. ¿Ok? ¿Por qué? Porque estos términos que yo utilizo aquí en clase, de verdad, son tal vez diferentes a lo que se le da en una academia, en un instituto. Tal vez diferente en internet. Sí, profesor. Yo estaba buscando en internet y casi me he encontrado mucho, así como usted lo dice. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque a veces en la academia, en el instituto, en otro lado, en internet mismo, pareciera como que si quisieran confundir al alumno. Confundir al alumno. Por ejemplo, el pronombre, que yo siempre lo llamo así, en inglés es subject, ¿no? Y ahí, obviamente, en internet vamos a encontrar con la P de pronombre, con S, subject. Ah, no, pero profesor me enseñó con P. No, es lo mismo. Es lo que más fácil llamarlo como pronombre. Pero dice subject como sujeto. Sí, pues, pero es el pronombre. ¿Correcto? Bien. Verbo. Yo le pongo verbo en su forma normal. ¿Correcto? Verbo en su forma normal. Pero, en internet, o en las otras clases de academia, instituto, que ponen verbo infinitivo. Ya. Le ponen otro tipo de términos que a veces, pues, logran confundir más bien al alumno. Que es lo que yo hago yo, dárselo a ustedes en facilito. Para que lo puedan entender. Todo. ¿Ok? Y de eso se trata. ¿Ok? Eso se trata. Así que, vamos a, a, a reconocer eso también. ¿Ya? Y luego, este, el auxiliar. Yo pongo auxiliar DIT. Pero en internet dice, no, auxiliar en pasado, auxiliar en pasado simple. Mucha cosa, mucha situación. De frente nomás, DIT. Y ya está. Y ya está. Que obviamente es el, el, pues, el auxiliar en pasado. Y ver la ubicación en donde está. Nada más. ¿Ok? Y luego después en interrogativo, verbo infinitivo nuevamente. O sea, mucha, mucha cosa. Yo lo pongo de frente. Verbo en su forma normal. Ya está. Listo. Y así lo están entendiendo. Mejor. Lo que pasa que, como a veces las hermanas mayores, los hermanos mayores, los tíos, me han enseñado de la otra manera. Ahí viene entonces la conjunción. ¿Correcto? Entonces lo que yo quiero hacer es que no se confunden. Al contrario. Darse las cosas así nos facilito. Y si tienen alguna duda, chicos, pregunten. Si no han preguntado en todo el año, ya al menos en el último, pues no veía que falta poquito ya. Al menos, al menos. Ya. Pero de todas maneras, ya. Traten de ver ese responsable. Ya. Bien. Listo. Voy a compartir mi práctica el día de hoy. A ver. Listo. Y eso está en el Padmos, por si acaso. ¿Ya? ¿Ya, profesor? ¿Vamos a hacer todo? No. Solamente lo que le voy a indicar en este momento. ¿Ya? Muy bien. Ahí están. Mira. Nuestras ocho. Coraciones. Voy a hacer la primera. ¿Ya? We es el pronombre. It es el verbo con el que vamos a trabajar. It together with saturday es el complemento. Presten atención. A ver. Verbo it. ¿De dónde voy a sacar, profesor? Lo voy a transformar. El it ha pasado. Ajá. Para eso están las hojas. Verbo regular y verbo irregular. Los verbos regulares son los hojitos que tienen más grandes. ¿Ok? Y los verbos regulares son los más pequeños. Si el verbo no está en una hoja, está en la otra. Así de simple. Ya está. ¿Por qué? Porque hay verbos regulares y verbos irregulares. En este caso, el verbo it es un verbo irregular. Ese es el problema. Entonces está en la hoja chiquita. Busca el problema alfabético. It, 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 it. Ya está, profesor. It. Al costado. El pasado es it. Y es así. Ya está. Entonces ya no transformé el profesor. Ya está transformado el pasado. Ya está. Le cambio el colorcito, por su caso. Ya está. With together a saturday. ¿Qué quiere decir en castellano? Nosotros, verbo comer en pasado, será nosotros comimos juntos, tú que eres juntos, el sábado pasado. Ya está. Muy bien. Listo. Ya está mi oración en afirmativo y ya está en la traducción. ¿Cómo hago para transformar esta oración al interrogativo? With With together last Saturday. Interrogativo. ¿Cómo empiezo en modo interrogativo en pasado simple? Con el auxiliar did. Muchas gracias. Muy bien. Did con el fin. El auxiliar did que es el auxiliar en pasado. Pronombre que en este caso es lo que va adelante. Did with el verbo pero como está el auxiliar did el auxiliar en pasado el verbo vuelve a su forma normal. ¿Correcto? Entonces voy a poner it verbo en su forma normal. Did we it y todo el complemento. Ya está. Y sería así. Did we together last Saturday y que ponemos al final el signo de interrogación. Ya está. ¿Correcto? Ahora vamos con el negativo. Negativo pronombre we el auxiliar did más el not para negar el verbo en su forma normal nuevamente. ¿Por qué, profesor? Porque está el did acá. ¿Ok? Y obviamente todo el complemento. Ahí. Ya está. We did not eat together last Saturday. nosotros nosotros no comimos juntos el sábado pasado. Muy bien. ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Listo? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿No? Al alguna de las dos entre. Ya está. No, ¿verdad? ¿Hay alguna duda? ¿Nada? ¿No? Ya está. Muy bien. ¿Listo? A ver. A ver. Hoy día no he sacado mi ruleta. Así que de frente me voy a darle la indicación. ¿Ya? A ver. ¿Qué número te va a tocar a ti para que hagas la oración? ¿Ok? Bien. A ver. Gospi. ¿Estás Gospi? Sí, profesor. Muy bien. Tú vas a hacer la número dos. ¿Ya? Gospi. Ah, bueno. Ajá. ¿Ya? Gracias. Número dos. Jairo. Profesor. Jairo, tú vas a hacer la número tres. ¿Ya? Completita, ¿verdad? Obviamente. Está detectado. Claro. ¿Ya? Afirmativo. Traducción, interrogativa y negativa. La número tres. ¿Es Jairo? Muy bien. Seguimos. Ruth Lucero. Sí, profesor. Comita, tú vas a hacer la número cuatro. ¿Ya? Ya. Correcto. Muy bien. ¿Daini? ¿Profesor? Daini, tú vas a hacer la número cinco. ¿Ya? Ya, profesor. Muy bien. Listo. Número cinco. Muy bien. ¿Quieren? ¿Profesor? Quieren, tú vas a hacer la número seis. ¿Ya? Ok. Ahí está, ahí está. Marlo. ¿Entró Marlo? Sí. Hola, Marlo. ¿Cómo estás? Marlo, no has hecho tú todas las cosas de la semana pasada. Marlo, hazlo, por favor. Y haces también el número siete. Te toca la siete. ¿Ya, Marlo? Me lo podría habilitar para hacerlo ahorita. Ahorita en el break. Me descanso que tenemos. Pero no lo he cerrado la semana pasada, Marlo. No, sí. Ya no está. ¿Ya no está ya? ¿Seguro? No me entiendes. No me engañé. ¿Sí? Ya. A ver. Vamos a ver. Práctica. A ver. Editar. A ver. 23. Ahora veis. A ver. Fecha de término. Ya está. Ya está. 24. Un día más. Ajá. Ya está. Yo lo puse Marlo. ¿Ok? Listo. Entonces, a Marlo le tocaba el número. Ay, vení. Vamos a compartir una vez más. Voy a hacer un cerrado aquí. Muy bien. A Marlo le tocaba entonces el número siete. Muy bien. Fabio. Estoy acá. Te toca el número ocho. Ya. Muy bien. Listo. Ocho. Ya. Muy bien. Claro. Bien. Sebas. Te toca el número dos. Ya. Ya. Daira. Depende de qué cosa hay en el mercado, Claudio. Depende. A veces no se encuentra todo acá. Ya. 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 ¿Qué color? ¿Qué te gusta, Fabio? Más o menos. Te regalan sus libros. A diez soles, dependiendo de lo que sean. Me pasan dos. Me pasan dos. Me pasan dos. Yo nomás porque se los doy y se los doy ahí a los señores de los que corren a la hora que la madrugada se van por el polímetro. ¿Qué te gusta, Fabio? No. Yo, yo. ¿Qué haces? Ya, ya. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ah, pues que descubrí que ese MIT que usted me dio en Pasado Simple solo tiene una E y ya no lo sé. ¿Cómo? Pero puedes ver tu ayuda, Fabio, en las hojas que te he dado. Es que no lo tengo. Pero está en el Patmos, Fabio. Hay muchos, gracias. De nada. Melody. Se ha aparecido un niño a tu bucosador. ¿Quién? Ahí se aparecen imágenes. Muy bien. Sigo. Sigo, sigo. Muy bien. ¿Daira? No es Daira, ¿no? Hola, Daira, ¿cómo estás? Estoy desayunando. Qué bueno. Daira, tú hiciste una oración igual a tu otra compañera. Daira. Yo no copié. Yo busqué y lo encontré. ¿En dónde? En internet. Ya. Entonces, busca hacer otra, ¿ya? ¿Daira? Muy bien. ¿Daira? ¿Ya? Ya. Muy bien. Y aparte de eso, la semana pasada, haz también la oración número 3 de hoy día, ¿ya? La 3 te toca a ti. ¿Daira? Bien. Seguimos. ¿Melody? ¿Melody? Sí, profesor. Hola, Melody. Muy bien. Melody. Este, tú no has hecho el pasmo de la semana pasada ni la anterior tampoco, ¿ok? Obtienes corregirlo, corrija, ¿ya? Y ahora también te toca el número 4, ¿ya? Melody, muchas gracias. ¿Dorian? Sí. Ya. ¿Dorian? ¿Y no has hecho nada, tú? De los padres. No. Ahí lo hago. Anda. ¿Sí? ¿Tú crees que lo puedes hacer de la mañana? ¿O para Navidad ya? Para Navidad. Ya, muy bien. Listo. Si no, por el momento de la nota una vez, ¿no? Porque, de verdad, ellos estar entrando, estar preguntando, también toma tiempo, pues, ¿no? Y si me dices de frente, no lo voy a hacer, ya normal yo paso, pues, ya me echo a dormir, pues, ¿no? Ya para descansar también, pues, ¿no? Es un trato, ¿no? ¿O lo vas a hacer? Lo voy a hacer. Me vas a dar más trabajo. Ya, pues, ¿qué será? ¿Qué será hacer? Listo. Muy bien, te esperaré. Muy bien. Y haces el número 5, ¿ya? Listo. Alonso, por si acaso. Alonso, el número 6. Nataniel, creo que está por ahí. Nataniel, el número 7. Laura, si me está escuchando. Laura hace el número 8. Johanna. ¿Johanna está? Sí, porque se ha conocido. Muy bien. Johanna, haz tu pan, mujer, la semana pasada. ¿No lo has hecho? Y hoy día, haces el número 2. ¿Ya está? Muy bien. Vayan haciéndolo, por favor. Muy bien. Mientras yo termino acá de ir corregir. ¿El número dijo? 2. Ya. Muy bien. Muy bien. Profesor, ¿me le puedo hacer una pregunta? Ya, una nomás. Sí. ¿Cómo puedo reconocer si un verbo es regular o irregular? Ah, ahí está. Qué buena pregunta. Para la próxima semana la responde. Muy bien. No. A ver. Marlo, buena pregunta. Eso me hace acordar cuando yo estaba en mi misma academia. Y la misma pregunta le hice a mi profesor. Profesor, disculpe. Le digo, ¿y cómo reconocemos cuando un verbo está en forma regular y en irregular? ¿Qué me dijo mi profesor? Ricardo, tienes que aprendértelo de memoria. No hay una regla para reconocer a los verbos regulares o irregulares. De verdad, Marlo, tienes que, con la práctica, irlo reconociendo. ¿Cuáles son los verbos regulares y cuáles son los verbos irregulares? ¿Y sabes qué hizo mi profesor lindo, precioso? ¿Qué? Me hizo aprender los 300 verbos, profesor. 300 verbos me hizo aprender, ¿no? Bueno, es parte de la formación. Después se lo agradece. Me estuve renegando toda la semana. Pero sí, me hizo aprender 300 verbos entre regulares y irregulares, ¿no? Para poder saber, este, para saber reconocer. ¿Cómo, cómo, Jairo? ¿Lo puedo repetir lo que dijo? ¿Otra vez quieres que me amague bien? Ya. Me hizo mi profesor aprender 300 verbos para poder reconocerlos. Porque de verdad no hay una regla para reconocer verbos regulares o verbos irregulares. Así que, Marlo, con la práctica uno va a ir reconociendo. ¿Ok? Obviamente ustedes le dirán, ¿no? Si un verbo no lo encuentra en una hoja, está en la otra. ¿Ok? La lista grande de letras negras son los verbos regulares. Y los verbos irregulares están en la otra, en la chiquita. ¿Ok? Ahora, ¿qué diferencia hay entre los regulares y los irregulares? ¿Ok? Se le va a agregar al final ed, nada más, los regulares. ¿Ok? En cambio, los irregulares. Ahí viene el problema. ¿Por qué? Porque los irregulares vamos a cambiar. El verbo en su forma normal, para transformarlo al pasado, no se le va a poner ed. Transforma todo. En este caso, los verbos irregulares, para transformarlo al pasado, cambian en sonido y escritura. Por eso se hace un poquito difícil aprender los verbos irregulares. ¿Ok? De otra manera, vamos a seguir practicando más verbos irregulares. Es más, en esta práctica hay bastantes verbos irregulares. ¿Ok? Gracias, Marlo, por tu pregunta. ¿Ok? Bien. 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 De nada, Marlo. Buen día, Marlo. Gracias, profesor. You're welcome. Bien. Bien. Ya está. Seguimos. Vamos a ir corrigiendo entonces lo demás. ¿Alguna otra pregunta, por favor? ¿Por ahí? ¿Sí? ¿Yo no me voy a decir algo? No puedo decir algo. ¿Yodana, cómo está mi cubrecama? ¿Está bien? ¿Está guardadita? Porque no has hecho varias cosas, ¿sabes? Varias fechas me han hecho. Ay, qué profesor. No has hecho este, tu práctica. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo digo yo, no? ¿Sí? Un rato. Dime, Yonito. Dime. Dime. Una king side, por lo que haces una esquema grande. ¿Qué? Acá va bien, acá va bien, bien. Trabajando, gracias. Yonita, no has hecho tus actividades. Hagan, por favor. ¿Ya? Bien. Estoy atendiendo, profesor. No, solamente me he quedado con el pein en mi pina. Pero podemos solucionarlo así, ¿no? Ya. Ay, sí, cómo no. No, haz por favor tu actividad, Yonita, cuando tengas tiempo. ¿Ya? No te preocupes. Ya. Y cuida mi sábana. ¿Ya? Mi cubrecama grande. ¿Qué es lo más? Color oscuro, por favor. ¿Ya? Listo. ¿Qué? A ver, voy. ¿Qué pensarán la gente? Ya. A ver. A ver. Voy a actualizar el pasmos y voy a ir revisando lo de la semana pasada. Y mientras ustedes van haciendo lo de lo que les he dejado ir. ¿Correcto? Bien. Profesor, ya terminé. ¿De la semana pasada? La profe, yo ya terminé. No, de ahora. Ya, a ver, voy a ir. A ver, vamos por parte. Ya, así como ya. Por parte. Ya, a ver. Pero de aquí ya. Ya estoy en destripador. De aquí por parte. Profesor, todavía no lo he hecho. No lo he corregido lo de la semana pasada. Ahora lo corrigo. Ando haciéndolo. Ando haciéndolo. Ya, muy bien. Ando haciéndolo. Ya, a ver, la semana pasada. ¿No tengo que corregir algo? No, Jairito. No, Jairito. Tú ya está bien. Tú vas del número 3. Ya. A ver. A negativo. Correcto. Yo compré este carro. En enero. En enero. En enero. Muy bien. Interrogativo. A ver. Root. En interrogativo. Tienes que poner adelante. El auxiliar. Did. Fíjense. En la red gramática. De la clase de la semana pasada. Como va en interrogativo. ¿Ok? Root. Acá en interrogativo. Adelante. Tienes que poner did. Para que diga sí. Did I buy this car in January? Nada más. Te falta poner el did adelante. ¿Ok? Negativo. Ya, profesor. Did I buy this car in January? Correcto. Negativo se viene. Solamente el interrogativo. ¿Ya? Muy bien. Seguí. Sebastián. Sebastián ya corrigió. A ver. No. No ha corregido. Sí. Sí ha corregido. A ver. Vamos a ver. Si es verbo regular o irregular. Run. Run. Sí. Run. Run. Bien. A ver. I ran very fast. Yo corrí. Muy rápido. Correcto. Interrogativo. Did I run very fast? Muy bien. Sino de interrogación al final. Negativo. I did not run very fast. Muy bien. Ahora sí, Sebastián. Muy bien. Ahora sí. Dice. ¿Dónde está Sebastián? Ahí está. A ver. Sí. Melody. ¿Melody habrá corregido? A ver. Melody. En tu oración en interrogativo que tenías que corregir. Correcto. Ya borraste el signo de interrogación al comienzo. Ahora. ¿Qué tienes que poner al comienzo? Melody. ¿Qué? Aquí. Antes del you. Tienes que ponerle auxiliar did. Did you. Y este work it. Tienes que poner solamente la palabra work. Verbo en presente. ¿Ok? Did you work very hard last week? Eso cambia por favor, Mel. ¿Ya? Gracias. Seguimos. Seguimos. Dair. Daira ha cambiado de oración. Muy bien. I went to ride. Dice. Ayer fui a manejar. Bueno. ¿No? I went to ride a bike. Ayer. Fui. A manejar bicicleta. Correcto. Did you go yesterday? Daira. To ride book. A ver. Daira. To ride a box. Y la pregunta dice. ¿Tú fuiste ayer a comprar libros? ¿Qué tiene que ver los libros con la bicicleta? Ah, profesora. Es que para ir a comprar los libros tengo que ir en bicicleta. Ah, ya. Así es. Sí, así es, profesora. Ah, ya. Correcto. Este. Dairita. Me entendiste, ¿verdad? Daira. Sí. Ya. Tienes que poner igualito mismo el mismo este. Una de oración. Claro, pues. Obviamente. Y acá no sé por qué la has traducido, porque yo no quiero la traducción interrogativa ni el mismo. No. Solamente quiero el interrogativo y el negativo que te falen. ¿Ya? Gracias. Muy bien. Seguimos. Daira. No, este fue. Sí, Daira. A ver. Nataniel. No sé si está presente Nataniel. A ver. No, porque todavía no ha corregido. Y Laura Sofía. Tampoco ha corregido. Si tienen el WhatsApp de Nataniel o Laura, WhatsAppéguenla, por favor, a las dos y díganle, por favor, que tienen que corregir. Y a Nataniel le toca la número 7 y a Laura Sofía le toca la número 8. Muy bien. Muchas gracias. Listo. Ahora sí, vamos a actualizar nuestros palmos para poder hacer la corrección del día de hoy. Mira, son tres minutos para las nueve. Se ha pasado rápido. Oye, verdad, no puse en el foro qué es lo que tienen que hacer, ¿no? No, no puse en el foro. Profesor, ya acabé el foro. ¿Cuál foro? ¿La semana pasada? Sí. Ya. Voy a hacer el foro de ahorita, de ahorita. No lo había puesto como foro. Ahorita lo voy a hacer. Es que eso se acabó muy bien. Un ratito. Profesor, ya la arreglé, pero he puesto otro. En vez de escribir como comentario, lo hice otro nuevo. Ah, ya. Porque ya no estaba en internet, ¿verdad? Entonces, cuando tú pudiste copiarlo, hay que hacer otro nuevo. Plan. Oh, no. Ah, ya. Yo no sé por qué complicarte la vida. Y ya está. A ver. Me puse las mismas oraciones de que yo hice el comentario, pero lo hice de acuerdo, como usted pidió. Ah, ya. Muy bien, claro. Ya. Ya. A ver, chicos, ya está el foro de la clase de diría. Lo voy a hacer. Ya está, miren. Ya está. Y aquí está. Ya. Realiza aquí la oración que te ha tocado. Afirmativo, traducción, interrogativo y negativo. ¿Ok? El foro de diría. ¿Ok? Bien. Gracias. Vamos a actualizarlo. Ahí está. Vengan haciéndolo, por favor. Y vamos a ir viendo los que ya lo hicieron. La semana pasada. ¿Ok? Faltan 10 minutos. Siete participantes. Vamos a ver. Vamos a ver si Gospi ya lo hizo. Ver, ver, ver. No. Gospi todavía no corrija. Gospi a ti solamente te falta, de verdad, ahorita te falta solamente. En interrogativo, este buen, tienes que cambiarlo por el go. Nada más. Tienes que poner go acá, en vez de buen, en interrogativo. ¿Ya? Nada más. ¿Qué profesor? Apuere, ven. Listo. A ver, Ruf 2, 0. Interrogativo. Y negativo. Profesor, era muy, pero se equivocó. Ay, mírame. Ay, qué casualidad. Ya, a ver. Interrogativo. Y no sé por qué está puesto negativo y negativo. Si el negativo ya está. Correcto. Negativo ya está. Ya, negativo ya está. No es buey, es buey. ¿Ya? Ahora, lo que tienes que cambiar era el interrogativo. No cambiar, solamente poner adelante. Did I buy this card in January? Corre, eso este, ¿ya? Porque el negativo ya está bien, ya. El negativo es este de acá, el que está correcto. I didn't buy this card in January. Ese aquí es el negativo que está correcto. El interrogativo, acá, solamente tienes que poner el did adelante. Did I. Nada más. ¿Ok? Corrígense, por favor. Ya. Melody no sé si se me ha corregido ya. A ver. Bueno, te falta poner acá el did adelante y el burro de atrás. Daira, no sé si se me ha hecho. Ya. Bueno, ahí está. Ahí está. Bueno. Daira. Muy bien, gracias. Seguimos. Profesor, ya lo corregí. Ya, ahorita lo veo. ¿Verdad? Nada con Daniel. Nada con Daniel. Nada con la filosofía. A ver. Y, a ver. Y, Dani, ¿qué dice? Yo comí ensalada. A ver. Dani. Para interrogativo, tienes que poner adelante el auxiliar did. Luego del pronombre que ya está. Y el verbo vuelve a su forma normal. Eid. El verbo comer. Es en pasado. En presente será id. Ead. ¿Ok? Y en negativo. I did not. Nuevamente. Ay, es por eso ya no pones ahí. Pones el verbo normal. Ead. Id. Sal. ¿Ok? Corrige, por favor. ¿Listo? Muy bien. Gospi. ¿Me entendiste, no? No sé. Sí, pero verdad. Ojalá. Bueno. Ok. Gospi. Muy bien. Ahora sí. Ya. Diz. Muy bien. Muy bien. Ahora sí. Listo. Y la otra, lo diría. Vamos haciéndolo, por favor. ¿Ok? Vamos a ir haciéndolo. ¿Ok? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Profesor, acabo de mandar el de la semana pasada. Ándale, sí. Ya. Un momento. ¿Por qué tengo que pensar que es de números con los míos? A ver. ¿Qué dice acá? No. Ya. Ahora lo habilito, ¿ya? Eso es mi clase. Disculpa. Ok. Bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver. Ah, mira. A ver. Ah, Marlo dice que ya lo hizo. A ver. Vamos a ver. Hay un participante acá del último. Pero espera. A ver. Vamos de la semana pasada. A ver. Acá está Marlo. Marlo Juan David. A ver. Carlos, no se castiga. Ajá. Dice, hijab in factory. A ver, a ver. Marlo. Se supone que dice, él trabajó en una fábrica. ¿Correcto? Este verbo tiene que estar en pasado. ¿Ok? Job no es en pasado. No. Job es en presente. Ah, ya. Entonces, eso sería más, él trabaja. Claro. Obviamente, Marlo. Claro. Tienes toda la razón, Marlo. Ahorita lo corrijo y lo pongo en pasado en el. Espérate, Marlo. Tranquilízate. Vamos por parte. Vamos por parte. Como ya. Oye. En vez de poner ya, mejor pon work. ¿Ya? Para que veas cuál es el cambio del verbo normal work al pasado, que es un verbo regular. ¿Solo en afirmativo? Espérate, pues, Marlo. Espérate un momento. Aquí vas a poner, entonces, work. ¿Ok? ¿Para que diga? Eh, no, perdón. Work es en presente. ¿Verdad? ¿Verdad? Lo que vas a poner tú es el verbo en pasado. He worked in a factory. Worked. ¿Ok? Termina en ed. He worked in a factory. Él trabajó en una fábrica. ¿Ok? En interrogativo está el auxiliar, correcto. El pronombre, correcto. Y el verbo sí vuelve a su forma normal, que es work. ¿Ok? Pones work, mejor. Did he work in a factory? Él trabajó en una fábrica. ¿Por qué vuelve el verbo a su forma normal? Porque el auxiliar did lo transforma al pasado. ¿Correcto? Y en negativo, he did not work in a factory. En otras palabras, así, a lo sencillo. Acá pones work it, work, work. Y solucionado el problema. ¿Ok, Marlon? Sí, luego ahorita. Obviamente, Marlon. Claro. Ya está. Gracias. A ver. 9 con 7. A ver, yo lo terminé otra vez. Yo lo hice otra vez. Ya, muy bien. Vamos a corregir a los que han hecho hoy día. ¿Correcto? Fabio y Jairo. A ver, Fabio ha hecho el número. Pues acá tú has notado, por si acaso. A ver, Fabio, ¿dónde está Fabio? Fabio ha hecho el número 8. Muy bien. A ver, sí. Y dice, your parents meet at university. Correcto. A ver. Meet es verbo conocerse o encontrarse. ¿Correcto? Muy bien. Vamos a verlo acá. En presente es meet con doble e y en pasado el verbo meet. Correcto. Ya está. Your parents meet at university. Tus padres se conocieron en la universidad. Ahí está. Verbo conocer en pasado. Reconocieron. Muy bien. Ya está. Interrogativo. Did your parents meet in English? Ay, me faltó el signo de interrogación. A ver, un ratito, Fabio. Vamos por parte. Como ya. Fabio. Fabio. ¿Acá qué dicen? ¿Dónde se conocieron tus papás? En la universidad. En la universidad. Por lo tanto, el complemento es at university. ¿Por qué has puesto college? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué has cambiado? Sé que se conocieron en otra universidad. Si yo quiero que hagas el mismo, la misma forma de acá. Y acá has utilizado otro verbo. Ya no el meet, sino el know. Pon, por favor, el mismo, este, complemento. No cambies. ¿Ya? Es que así me sale en el traductor, profesor. No utilices el traductor. Trata de hacerlo como este. Dios mío. Muchas gracias. Jairo. Jairo Julio Fabricio. Uy, ¿qué ha hecho Jairo Julio Fabricio? Jairo Julio Fabricio. A ver. Dice. ¿We listen it? Ajá. Dice. Nosotros escuchábamos música, o escuchamos de frente, ¿eh? Porque es pasado. Nosotros escuchamos música hasta las 10 de la noche. Interrogativo. Did we listen music until 10 o'clock last night? Correcto. Negativo. We did not. Ajá. Ajá. Jairo. Jairo Julio Fabricio. Jairo. No está, Jairo. Sí está. Sí está. Jairo. ¿Quién te ha ayudado a hacer la oración, papito? Cuéntame, cuéntame, cuéntame. Jairo. Se acaba el programa. Se acaba la clase. Ya, Jairo. Hay un detalle. Que aquí en negativo, pronombre, we, correcto. Auxiliar, did, correcto. En negativo, not, correcto. ¿Pero qué falta? El verbo en su forma normal. ¿Ok? We did not listen music until 10 o'clock last night. Aquí, después del not, falta listen. ¿Ok? No sé cómo vas a hacer esto. Vamos a volver a copiarlo. No sé cómo vas a hacer esto. No se preocupe. Ahorita lo hago en menos de cinco minutos. Ya, bueno. Lo vas haciendo ya, Jairo Julio Fabricio. Muy bien. Profesor, yo ya lo puedo hacer. Profesor, yo ya lo hice. Ya lo corregí. Disculpa. A ver, un momento, un momento. ¿Quién andaba? Yo. No, aparte de Sebas. Alonso. ¿Quién? Yo, profesor, ya lo colgué. ¿Quién? Yo, Alonso. Tú eres niño nuevo, ¿no? Sí. Otro niño nuevo. Otro niño nuevo. Ya no es el mismo anterior, el mismo Alonso. No, es otro. Ah, ya. Ah, muy bien. Listo. Tú sí haces tus actividades. ¿Qué? Tú sí haces tus actividades. Ah, sí. No, profesor, sí se estaba haciendo. Pregunta, pues. Te quiero. Del de la pasada. Del de la semana pasada. Qué rilo. Ya. Vamos a ver. Pero, yo como digo, no sé, no es que lo hagas, no es que lo hagas bien también. Esa es mi intención. Ah, sí. Claro. Mamá, ya hice mi tarea. Papá, ya hice mi tarea. Por favor. No, no, no. Y cuando va a recibir la libreta, al lado. Y claro, papá viene y reclama, ¿no? Profesor, ¿por qué la fue a mi hijo? Si he hecho toda la actividad. Me he hecho todo, 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 todo. Y a veces. Lo mejor ya lo correctís. Y a veces a nosotros nos duele como profesor decirle al palo a mamá, ¿no? Papito, mamita. Si está bien, ¿qué le ha hecho? Pero no ha hecho mal. Ha hecho cualquier cosa. Ha hecho. ¿Ya? Entonces, hacerlo bien también. Entonces, claro. Papá viene con ganas. No, que siga. No, pues. Hay que hacerlo como tiene que ser. ¿Ya? A ver. Vamos a ver. Yo, por Alonso, me estoy quedando ahorita. A ver. Un ratito. Voy a ir ahí. Ya. Profesor, ya lo hice. Un ratito, Sebastián. Vamos a darle de piruidad al niño nuevo, por favor. ¿Ya? Un ratito. Un ratito. A ver. A ver. A ver. Hay cuatro participantes. Vamos a ver. Fabio, Gospi, Sebastián. ¿Dónde está, Alonso? Sí, se lo envié, profesor. ¿Dónde está? Mira, acá no está tu nombre. Ni el pad mostró. Te adquite acá, creo. ¿Dónde está? A ver. Gustavo. Sí, sí, sí. Se lo ha enviado. ¿El de ahorita o el de la semana pasada? ¿El de ahorita? No está. ¿De la semana? ¿No? A ver. Sebas, ¿qué dice? ¿Qué está? Sebas, teléfono. ¿Qué? ¿El teléfono son muchas veces? Correcto. Dígida, teléfono, ring. Correcto. Y no. Correcto, Sebastián. Eso es. Muy bien. Correcto. Profesor. Dime, Alonso. Me sale que lo he enviado. Si quiere, le comparto pantalla. Pero me sale. Abajo no me sale mi nombre. De que, o sea, no me, de que le he presentado. Ah, dale. ¿Qué hacemos ahora? Si quiere, le compro la pantalla, si no me cree. No, 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 no. Ya, a ver, vamos a intentar de nuevo, ¿ya? Pues te digo, capaz, Alonso, has hecho el de la semana pasada. Es que me sale. A ver. Bueno, en todo caso, yo tengo que reiniciar mi pantalla. Práctica pasado simple uno. Creo una oración en pasado simple. Ahí está. Alonso. Alonso. ¿Tú sabes qué es la semana pasada? ¿Cuál es la diferencia del uno y el dos? ¿Sabes cómo se escribe el uno y el dos, verdad? Sí. Es que no entró en la clase pasada. Ya. ¿Por qué me mandas esas señales? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, tengo que hacer las dos ahorita. ¿Por qué? Yo me puse a hacer la... Internet Explorer. Ya está. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá está. Oh, oh, oye. Oh, 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 oh. Oh, oh, Alonso. Oh. Dígame. Mary ate rice for dinner. ¿Te falta la R acá? Dino, ¿no? María comió arroz para la cena. O en la cena, en todo caso, ¿no? Did María eat rice for dinner? Correcto. Mary didn't eat rice for dinner. ¿Quién te lo ha hecho, papito? Cuéntame, cuéntame, cuéntame. ¿Sabes cómo te somos sinceros? El traductor. ¿Y así? ¿Y tan perfecto te lo ha salido? Porque de verdad que sí está bien. ¿Cómo te he copiado mal? No sé. No, está bien. Está bien, Alonso. Ya, al menos estás haciendo tus actividades y está bueno. Muy bien. Chicos, tengo que ir porque tengo mi otra clase en el otro salón. Chicos, voy a... Una pregunta, profesor. Sí, dime. En interrogativa también se pone el lit. Para el inicio, claro. Y el verbo en su forma normal. ¿Dónde está? Alonso, a ti te toca el número 6 de la oración de la práctica hoy día, ¿ya? Número 6. Ya, muy bien. Chicos, nos estamos viendo la semana. Voy a ir revisando. Ok, chicos. Que tengan un lindo inicio de semana. Gracias, Alonso, por ingresar. Bye. Profesor, usted debería sacar su película. ¿Mi película? Una pelesemana. Sí, debería sacar su película. Yo me mato de la risa. La veo todos los días y no me aburro. Sí, ¿no? Y esto que no ha visto la clase de secundaria. De tercero, cuarto y cuarto. Voy a buscar, voy a buscar. Es terrible. Y con inicial también. Claro. En serio. Ya está. Muy bien. Listo. Ah, con tercero y primaria también es bacán. Todos los programas de tercero y primaria. Voy a hacer mi serie en Netflix, creo. Mejor en Disney. Muy bien, chicos. Hasta la próxima semana. Nos vemos. Bye, bye. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.